¿Esto para qué sirve? Eso es para dejar todo tipo de vicio. Poco a poco te va a ir dando asco el cigarro, el cristal, la mota, todo tipo de droga, todo tipo de ansiedad. Eso es lo que hace. Aléjame esto de aquí. ¿Cómo que me va a dar asco la mota? No, no, ni Dios lo mande, hombre. Voy a aventar el moli. Te doy 50 mil pesos por un momento. Bandera nacional, legado de nuestros héroes. Bienvenidos a un radar más por donde sea. Pero conmigo estoy Modorro aquí en Guadalajara. Ahorita la chaparrita me está buscando un café. Es que me aventé un toque, un Wake and Bake. Pero lo más maravilloso es que estamos en el mercado techado más grande de Latinoamérica. Oficialmente se llama Mercado Libertad, pero la gente acá en Guadalajara lo conoce como el Mercado San Juan de Dios. Y vamos a conocerlo. La realidad es que hay tanto ahí que conocer que no acabaríamos. Pero ¿para qué les invento yo cosas? ¿Para qué les ando yo diciendo mentiras? Para conocerlo aún mejor, tengo un figurón de acá de Guadalajara que cada vez se hace más conocido a nivel nacional. El Gran Gafe 423. Carnalazo. ¿Qué onda con esto, carnal? ¿Cuántos años tiene historia? ¿Por qué es tan conocido? ¿Qué pedo? El Mercado San Juan de Dios ya tiene más de 100 años que se encuentra ya como mercado. Empezó en 1988, que es donde se tenían los primeros registros, pero era un tianguis. Literal, era un tianguis. Hasta 1928 es cuando se funda como tal un pequeño mercado con alrededor de 200 locales, pero no fue suficiente para darle abasto a tantas personas que querían. Y en 1928 empieza a fundarse lo que hoy conocemos como el Mercado San Juan de Dios. Terminan de hacer el mercado el 30 de diciembre de 1958. Ya es lo que actualmente vemos. Ha tenido remodelaciones. Desgraciadamente, el año pasado hubo un incendio que dañó la mitad del mercado. Ahorita nos metemos. ¿Y se sabe cómo inició ese incendio? Se sabe que fue accidentalmente, que fue por un cortocircuito, pero eso lo... Qué lamentable. Me habías platicado que también pasaba por aquí el río, ¿no? Justo por eso se había instalado el tianguis inicialmente, ¿no? De hecho, lo que viene siendo Calza Independencia, cuando todavía era tianguis, el mercado pasaba a un río que todavía está el río, pero está entubado. Está entubado, como un viaducto. Así es, por el tema del tren. Ahora, mi buen gafe, ¿qué viene a hacer la gente aquí? ¿Qué compra? Veo demasiadas cosas, me has platicado, que venden de todo, pero ¿cuáles son los fuertes del mercado Libertad o San Juan de Dios? Pues mira, los fuertes está desde... Toda la gente bonita que te recibe, es muy amable el Tapatío, es una persona muy, muy amable. Encontramos desde comida, desde carnicería, brujería, hierbería, y también lo que es el área de tenis. ¿Un amarre me puedo aventar ahí adentro? ¿Una limpia? Una limpia de huevos, que los traigo bien gede hondos, Gafé, porque hace calor acá. Pero, ¿para qué platicamos más? ¿Tú lo conoces desde chico? ¿Tú eres de acá? ¿Tú venías desde Morrillos? Yo soy originario de Guadalajara, Jalisco, orgullosamente originario, y también orgullosamente sanjuanero. Desde los 15 años, trabajé aquí en el mercado San Juan de Dios, hasta que ingresé al ejército, y le tengo mucho cariño, mucho aprecio a este mercado. Banda, para los que no conocen, ¿por qué Gafé 423? Gafé 423, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, 423 por el número de un amigo, estuve, tuve el honor de pertenecer al Cuerpo de Fuerzas Especiales. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa, lo que el buen Gafé ha hecho, y las historias que tiene, te agradezco mucho que lo vayamos a recorrer juntos, al menos nos vas a llevar a algunos de los puntos, más emblemáticos de este mercado, y ya se nos está juntando el ganado, la foto nos la tomamos saliendo, hay que ir a jalar el Gafé y yo, si alguien quiere, foto con el Gafé o conmigo, aquí nos vemos saliendo bandita, hay que conocer esto, véngase. Música Es malita, échame un hombre, es que no he desayunado nada, chinga, estos son buenos, un cafecito, venden café, aquí ahorita me encuentro algo, se come rico, acá, también hay, si, desgraciadamente hay muchas personas, que piensan que porque es mercado, la comida no es buena, pero, van a encontrar, una gran variedad de comida, y deliciosa hermano, y la atención de las personas, ahorita lo vas a ver, desde que entras, pita, barbacoa, birria, tortas, ahogadas, tacos, toritos hermano, es como un burrito, pero, se lo trajeron ese concepto de Estados Unidos, llega aquí, se llama torito, y es cuando la gente, pues le hace como que el boom, a este alimento, y se ha vuelto tradicional, o una comida típica de aquí, del mercado San Juan de Dios, cada domingo, este, realmente no te puedo decir el dato, pero ya tiene más de, 20 años, creo que haciéndose la vía recreativa, es decir, cierran para que haya bicis, así es, y es enorme la ruta, es enorme, es, empieza, bueno, son como 10 kilómetros, o poquito más de, ¡me dale, huevón! es que la bandita, a veces como que, nomás viene a hacerse bueno, luego también, el clima se presta mucho acá, mi querido Gafé, ¿esto es un costado del mercado? es un costado, ahorita te vamos a, te voy a poner más o menos, donde inició, el incendio del mercado, que lo tuvieron que cerrar, ¿hace cuánto fue eso Gafé? fue el año pasado, el mes exactamente, no lo recuerdo, pero sí fue el año pasado, también por eso el buen trato, tuyo, ¿verdad? eres tianguista, desde Morrillos, sabes al trato, a la negociación, a la regateada, exactamente, pues aquí como te digo, desde los 15 años, inicié trabajando como carnicero, y se te enseña, a tener este trato con la gente, de hecho aquí ya Adrián, aquí esta parte, fue la que se incendió, desde aquí abajo, inició ahorita, te voy a decir más o menos, donde fue, y afectó a lo que viene siendo, la parte de las comidas, que gracias a la buena labor, de los bomberos de Guadalajara, se pudo controlar el incendio, hijo de la chingada, me sacaste un pedo cabrón, sí, 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 güey, sí, quién la va a tomar carnal, no andes viendo lo que hacemos carnal, estás bien morro güey, en serio, muy mal carnal, gracias, no fumes mota, a la madre carnal, ese incendio, tuvo pérdidas humanas, no, afortunadamente fue durante la madrugada, pero como te decía, gracias a Dios, bomberos de Guadalajara, hizo una buena labor, y pudieron apagar el incendio, porque, este, si se viera hecho más grande, aquí arriba hay muchos tanques de gas, y hubiera explotado, hubiera sido, no, hubiera sido una catástrofe, cabrón, exactamente, aquí ya podemos ingresar, desde aquí encontramos área de comida, que vienen siendo las famosas tortas locas del mercado de San Juan de Dios, hermano, tortas locas, traen de todo, como la famosa torta cubana, no, ellos, ellos se, se dice que ellos fueron los fundadores del concepto como tal de, de torta loca, hermano, aquí están las tortas locas, hermano, puedes ver que grandes están, y realmente están, sí, carnal, están buenísimas, son de pierna, o qué, mi querido, son de pierna, la rebanan, igual a ver si ahorita, alguien de ellos se, gracias, carnal, deberé echar la mano, ¿cuánto cuesta la torta loca, hermano? 70 bolas, está barata, güey, está barata, es tierna, todo eso le ponen, todo eso, ¿por qué locas, carnal? a ver, prepárate, prepárate una para la cámara, carnal, no seas malito, a ver carnal, ¿cómo las preparas? mi compadre, ¿cómo se llama? Yosafat, para los amigos, Yossi, Yossi, mi querido, ahí la estás bañando, ¿en qué hermano? Hay un agogo especial, que preparamos aquí nosotros, que es lo que le da el sabor a la carne, ¿tú es que es piernita? Es pierna y lomo, y va rebanadita, para que quede más padre, todo el asunto de esto, ay no mames, gafes, buenísima, yo al menos una vez a la semana, me chingaba una, ¿cuál es la clave? el pan, la pierna, todo, todo está bueno, todo, la mayonesa, el consomé que ellos le ponen, o la receta, la receta especial, es lo bueno, es como un consomé, consomé de tomate carnal, algo así, es especial, es secreto, ay que le vas a poner hermano, crema, Yossi, ustedes fueron los que iniciaron, con el concepto de la torta aloca, ¿verdad? tus abuelos carnal, o sea es negocio familiar, platícame un poco del pan carnal, es parecido al de una torta ahogada, es diferente, el de la ahogada es virote salado, esta es telera, una telera especial, la mandamos también ya a pedir con un panadero, ya da también de tiempo, que ya sabe, la medida exacta de como lo quiere uno, ¿cómo es la preparación? te podemos ver mientras preparas una, primero hay que poner la telera a calentar, que se antojen banda, en los mercados se come mamaloni, por 70 bolas carnal, el cocón cuánto vale, o sea la coca, 5 hermano, o sea por 100 bolas carnal, te sales, pero fundido, y deja 5 de propina, de culo, de culo de regio, ahí está el buen Yossi, metiéndole primero la carnita, está bien servida, está bien cojado hermano, bien cojado, miremos aquí en Jalisco, ay que rico, también la lechuguita no puede faltar, si es clave, ver como el tapatío, tiene sus costumbres, igual que el regio, el capitalino, el de Tabasco, el de Veracruz, es lo bonito de México, lo pintoresco, y los contrastes, carnal, te veo que estás tú y otra chava, o sea, así se la avientan, no mira, tenemos todos estos 4 negocios, es de nosotros, que mamón, se mamón no había visto, allá de hecho, aquel es el principal, y esta es la plancha, que le apoya aquella, y nada más tortas carnal, o hay otro, pura torta carnal, y la media torta, me la vendes, por ejemplo, si quisiera, pura entera carnal, o sea, a banda que venga, es entera, la mayonesa si le pones, es solo mayonesa, o tiene un menjur, pura mayonesa, es que la veo muy líquida carnal, ¿tú cuando jalabas aquí venías? Sí, venía aquí con el Yossi, a lo mejor, me ubica ya sin, estaba muy morro, que, ajá, tú no sabes quién es, a lo mejor, si lo reconocerías, güey, a lo mejor poniendo más atención, con la voz, bueno, a ver si lo reconoces, cuando venga como cliente carnal, yo sí, gracias por dejarnos entrar carnal, eres una máquina, eh, cuidando el negocio, claro que sí hermano, ya nada más acabando, pasamos a comer aquí contigo hermano, mira, hablábamos de Egafe, la, pues la Santa Muerte que, a ver, se cree o hay connotaciones muy oscuras, pero se le piden favores, el mexicano, la realidad es que le pide muchos favores a la Santa Muerte, Egafe, claro, por ahí está la, la muerte de los siete colores, ¿verdad? Ahí está, por ahí está, ¿verdad? Ahí está, mira. Platícame de ella, ah, es como del LGBT o cómo está? Cada color representa un significado, la roja es para el amor, la negra para, pues para todo, tipo de daños, la dorada para el dinero, la amarilla también, la blanca para la salud. O sea, la negra te duele. Pues la negra es todo, todo tipo de envidias, como si yo te tengo envidia, oye, ¿por qué tú tienes esto y yo no? Como sentimientos adversos. Ah, pues para eso es, es protección, está también la azteca, la azteca, la de mil colores, y la de siete potencias, sirve para todo. También escuché que aquí podías comprar hasta carne de perro, y todas esas cosas, hay muchos mitos del mercado, ¿cuáles son ciertos, cuáles no? Mira, es cierto que había gente que llegó ajena al mercado, porque la gran mayoría de personas son, desde que, como te comentaba atrás, eran locatarios de cuando eran tianguis, y quieren a este mercado, pero desgraciadamente llegó gente ajena al mercado a vender sus productos, a malbaratar precios por poder competir con ellos. Afortunadamente, ya todas esas personas se fueron del mercado. O sea, erradicaron a los que llegaron a inflar, a especular, y a ver sus carnes de perro, de vacas muertas en la carretera. ¿Neta encontrabas carne de perro aquí? De hecho, sí la encontrabas, pero hoy en día, gracias a Dios, aquí en el mercado San Juan de Dios, ya venden carne 100% de calidad, pueden venir a comer. Digo que si sabe rica, uno no se queja, ¿verdad? Y pues está baratísima, pero pues no. No pasa Atlas, las de mi abuelo. Ahí están, ¿verdad? También locas. Son las mejores. Pero aquí la banda, ¿le vamos a hacer al Atlas o a las chivas, comadre? No, pues al Atlas. Al Atlas, ¿verdad? ¿Tú crees eso? Este mercado es atlista. ¿Cómo, cómo? Muchos chivas no hicieron para nada. ¿Cómo, De hecho, yo de joven, cuando estaban aquí en el mercado San Juan de Dios, era de la barra de las chivas, hermano. ¿En serio? Y era la oveja negra de aquí, porque todo el mercado San Juan de Dios era atlista. El Atlas se llama la 51, y la de chivas se llama la irreverente, es correcto. Está pesadita la barra, compadre, ahí andabas entonces. Este tiene un nombre, ¿no? ¿Cubano? ¿Tiene un nombre? No lo quiero, no quiero. Ándale, ándale. Este es el Eguá, Ayamaya, Oshun, Orula. Oye, venden unas cosas que es para que ya no tome, tanto la gente, no te andas algo como para ya no atizar tanto para Adrián. ¿A poco se podrá, carnal? ¿Esto para qué sirve? Eso es para dejar todo tipo de vicio. No vaya pasando el tiempo, poco a poco te va a ir dando asco el cigarro, el cristal, la mota, todo tipo de droga, todo tipo de ansiedad, eso es lo que hace. Aléjame esto de aquí, ¿cómo que me va a dar asco la mota? No, no, ni Dios lo mande, hombre, no me desees, tú se ve que le metes, que se saque un gallito, ¿A poco traes un gallito? ¿Quieres un gallito? Ándale, ándale, sácate un gallito. Sí, hacemos un gallito. Ándale, vamos a hacer un gallito, vamos a hacer un gallito. Ya salió el gallito. A ver, ¿A poco puede hacerte un gallito? A ver, hazte un gallito aquí, ¿y de dónde lo vas a sacar? Ah, mira, viene bien preparada la morra, nada más en el puro tonito de voz, se ve que la morrita le gusta la motita, mi comadre. Se está empezando a sacar cosas, mi comadre. ¿Qué? ¿La perdiste o qué? Sí, creo que ya la tiré. Chingado, me nomás me ilusionaste, prendiste el boiler. ¿Por qué trae cebolla aquí? Ahí está. ¿Por qué tiene cebolla picada, mi estimada? Ah, porque voy a desayunar, ¿gustan? Es pozolito. Un pozolito, con carnita, unos taquitos. ¿Es con pollo aquí el pozolito? No, es carnita de puerco, pero me gusta deshebrada, con pedacitos de gordito. ¿No lo quieres rojo? ¿No te gusta más el pozol de rojo? Pues sí, pero es como mi abuelita lo hizo. ¿Es más común el verde? Aquí se maneja más el blanco, el rojo casi no lo hacen, pero este me lo hizo mi tita, pues entonces me lo voy a comer. Y te hago mis taquitos dorados, pedí dos taquitos dorados, mira. Qué chulada, qué chulada, se ve que vas a... ¿Y le vas cortando ahí? No, neta. A ver, échale un mordidán ahí. A ver, muérdale usted. ¡Ae, vaca! ¡Io! ¡Vacala! 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 ¡Ah! 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 ¡Wendy, ¿pa' qué me haces morder ese pedo? ¿Dónde escupo esto? ¿Dónde lo escupo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, hijo de su madre, mingas de boya! El cuarzo, pues es para protección, es dependiendo ya del que te llama la atención, es el que te va a ayudar. Cada color tiene su significado, para el amor, para la abundancia, para la salud, para el dinero. Aquí estamos viendo ya la carnicería, mi querido. Aquí empezamos a entrar desde más naturismo y aquí a la izquierda ya tenemos lo que es el área de carnicería. Frutas y verduras también, carnal, te puedes encontrar mejores precios, me imagino, mejores precios que en el Walmart, ¿no señor? Sí, claro. Definitivo. Esto, por ejemplo, es calabacita, ¿no? Sí. ¿Cómo le fue señora con el incendio? ¿Le afectó el incendio? Sí. Sí, pero ya estamos de pie otra vez. ¿Cómo vivió ese día? ¿Estaba usted aquí? No, fue en la noche. Fue en la noche, o sea, llegaron. Llegaron en la mañana, fue cuando nos dimos cuenta. ¿Y perdió su localito, perdió su producto? ¿Qué fue lo que perdió? El producto más que nada, pues ya nos lo dejaron bien bonito. La verdad es que sí, y vende aceite, vende abarrotes, vende especias por acá, jengibre y cúrcuma buenas, ¿para qué son esos buenos señor? Pues que para té es. Pues quién sabe hombre, dicen que es bueno para todo, chinga. Para bajar de peso. Esto es para hacer unos chiles rellenos, ¿verdad hermano? Ay, miren hermano. Te digo que la banda. ¡Grande blanco! Esta no la vende, usted va señor. Esta área es de las hierberías, del naturismo, y aquí a la izquierda ya tenemos lo que vienen siendo las carnicerías del mercado San Juan de Dios, que desgraciadamente muchas se tomaron mal prestigio por otras que nada más vinieron a vender puras porquerías, pero aquí tenemos, como te digo, lo que es gente que desde sus abuelos tienen las carnicerías. O sea, es tradición, se van pasando de familia en familia y aquí vemos, por ejemplo, estos famosos embutidos que en las caricaturas veíamos. ¿Qué onda carnal? Sí, claro. Ah, un cafecito que me trajo la chaparra. Aquí los taqueros de Guadalajara tienen que venir, ¿verdad? Sí, es obligatorio que tienen que venir a San Juan de Dios, él es nieto de la gente que fundó como se llama aquí, Don Goyo. La Alteñita, ¿cuántos años tiene esta carnicería aquí? 57 años, más o menos. ¿Ustedes lo hacen? Conseguido. Conseguido, digamos, lo traen de fuera, digamos. No, 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 es local. Taqueros, Guadalajara, me conviene venir aquí a la Alteñita, encuentro mejor, mucho mejor precio. Calidad y mejor precio. ¿Cuál dirías que es el corte estrella de ustedes? ¿El que más venden? La Arrachera Marinada, el New York. Tu Arrachera Marinada, vemos que hay de todo. ¿Aquí jalabas tú, mi güen? Jalaba con ellos, de hecho, en los momentos en los que se le vendía al Club Guadalajara, al Club Chivas, de aquí surtean su carne. Ah, su madre. ¿Y tú lo reconoces? O sea, ahorita sabes quién es, o sea, tú sí sabes quién es, ¿verdad? Sí, claro. Es mi mejor amigo, de hecho. Ya, o sea, sí hay una relación, porque no toda la banda te conoce así, ¿verdad, Gafé? No, no, son muy pocas las personas que saben quiénes es el personaje. ¿Nadie te ha identificado por la voz de que Achinga te ubica, te relaciona? No, a lo mejor ellos sí saben quién soy, pero él es mi mejor amigo. ¿Qué hacías tú aquí, Gafé? Pues carnicero y repartidor también, de todo. Salen pedidos y hay que ir a entregarlos fuera de, a donde sea. A donde, casi toda la zona metropolitana, era, bueno, la tienen ellos, igual, ahorita también tienen foráneos, ¿verdad? Clientes foráneos. Carnal, pues le haces a todo, güey, fuiste carnicero, güey, es Navy Seal, güey, hace todo mi compadre. ¿Hay apoyo canal o qué es esto, hermano? Ah, es pancita. La pancita, la pata de la res. Que las personas piensen que lo que se come es la vaca, pero no, lo que se come es el toro, no la vaca. Ok. La vaca está únicamente para, para leche y para dar, para reproducirse. Sí es, pero el toro es el que se come. En el menudo, cuando yo estoy comiendo un menudo, estoy comiendo un toro. Estás comiendo un toro. Ese es un error que la gente suele tener, que la vaca, no, el que se come es el toro. Ah, qué mamada. Los chinos, estamos en los chinos. La mejor menudería del mercado. Perfecto, un gustazo. Los chinos de abajo. Los chinos de... No, no, ni uno, ni uno ha salido aquí. Don, ¿desde hace cuánto viene al mercado San Juan de Dios? Hace como 40 años. ¿Qué le parece cómo se ha transformado? Digo, se incendió el año pasado. ¿Cómo lo ha visto crecer este gran mercado, jefe? Platíqueme. Bien, es un mercado que tiene más tradición aquí en Guadalajara. ¿Qué compra usted normalmente en el mercado San Juan de Dios? Se atraviesa. ¿En serio? Donde haya buena oferta. Hoy se va a armar un menudito. ¿Qué está buscando? Bofe para las crías. Bofe para las crías. El bofe es para alimentar que, mi querido Gafia, crías, ¿a qué se refiere? Biones. ¿Cuántos perros tiene? Tres. ¿Tres? ¿Qué raza son, jefe? Mantez. Excelente, excelente. ¿Cuántos años tiene usted, jefe? 62. ¿Cómo se llama para que la banda lo conozca? Pablo. Pablo. ¿Originario de acá, Tapatío? Sí. ¿Tú sabes por qué le dicen Tapatíos a los Tapatíos, mi querido Gafia? Dato que no conozco. ¿Usted sabe? Tapatíos, no. ¿Por qué le dicen Tapatíos a los Tapatíos? Nos dicen Tapatíos porque el trueque, el trueque, antes era trueque, no era moneda, entonces se cambiaba de tres cosas. Y de ahí viene el tapetl y Tapatío. Ella le sabe. Don Pablo, qué placer conocerlo. Este pedo, ¿qué dijiste que era? Es la cola de res. Y esta pieza, ah, no, este es Don Pablo, este es Don Pablo. Yo le voy a invitar el bofe a Don Pablo, pásame la lana, Luis. ¿Y qué más quiere llevarse? ¿Cuánto es del bofe? Póngale más a Don Pablo, usted lo conoce, ¿sabe qué se lleva? Va un 500 para usted. 60 de lo que se está llevando nomás, pues redondérselo a 100, ahí, y así está bien. Don Pablo, Dios me lo bendiga, eh. Ay, que lo mueve bien. Cuídese mucho. El agua de piña. La exprimen y no hay azúcar más de más ni nada. Ay, tomela, tomo, nomás déjame terminar de llorar. Síganme, hombre, los buenos. La clase de la tecnología que tiene aquí. Me están echando dulce ahí. A ver, a ver. No, es de piña. Es que esto. ¿Cómo? ¿Usted? Ah, no. ¿Usted? ¿Banderas? ¿Palanquetas? También. Ah, no, pues es que también se puso bueno esto. A ver, esta es palanqueta. ¿Ustedes quieren probarlo? Me gusta que están bien como preparados para vender, ¿verdad? O sea, si le van a entrar al negocio a café, hay que hacerlo bien, ¿verdad? Y es gente que quiere y ama lo que hace porque como lo acabas de ver, viene de familia. ¿Cómo se llama para darle crédito a tu señora abuela? Ay, Isabel. María Isabel. María Isabel Hernández. Es su mamá. Ella es mi mamá. O sea, tercera generación que ya está atendiendo el negocio. ¿Ella lo comenzó? Sí. Ok, gracias. Sí, al rato pasamos para comprar. ¿Eso qué es? Este es Tolondrón. ¿Tolondrón? ¿Me dijo así Tolondrón o así se llama? Así va el dicho. ¿Qué es Tolondrón? Se le hace una consistencia diferente al coco. ¿En qué lo bañan? Con piloncillo. Con piloncillo. Sí. Esto no lo... Cualquier cosa quizá lo... Ah, no, hombre. Hace la venta bien preparada la muchacha. ¿Qué hay que hacer cuando uno viene acá? Invite a toda la gente. ¿Cómo que qué? ¿A qué? A divertirse, a conocer, a todo. Todo el Guadalajara es bonito, la verdad. Cuidado. Todo el Guadalajara es bonito y toda la gente. ¿Cómo está jefe? ¿Qué recomienda aquí del mercado? Es una tradición a toda Mecate. Aquí hay de todos los gustos y para el que guste. ¿Qué compró usted hoy? ¿A qué vino? Una palomita. ¿Una palomita? Una palomita. ¿Cómo? Una palomita. ¿Se la va a dar de alimentar una recuenta que tiene este o algo? No, es para que alegre la casa. Ya estamos entrando en una tipo rampita, veo más ropa, bolsas. Vamos a ir al área de comidas, hermano. Ok. Aquí muy poco se viene en la parte de abajo, tortas locas, tortas ahogadas, pero aquí es lo bueno, aquí es el mejor alimento de aquí. ¿Qué pasa, muchachas? ¿Quién va a la mera? Vijo libidinoso, cabrón. Pues encontramos desde comida típica de México, no solo de Guadalajara, y también encontramos cosas como, por ejemplo, el torito, el que te mencionaba hace rato. Sí, ahorita quiero ver. Es un concepto que se trajeron de Estados Unidos, pero ya lo hicieron parte de nosotros, parte de San Juan de México. El torito. El torito. ¿Qué lleva, me decías? Carne de pastor hecha al carbón, las lazan al carbón. Mira, este es el agua de piña que te... Este es un agua de piña. Exactamente. Compare, échenos un agüita de piña, hermano. ¿Cuánto cuesta? 23. Échala. Ah, 23, está, trae jiribilla el precio, así como, para que te den dos pesos de feria. ¿Desde hace cuánto tiene aquí el negocio, jefe? Tenemos 27 años ya. Ahí voy, déjame a usted, ahorita tú me la tomo. 27 años ya. 27 años, ¿y cómo se le ocurrió esto? Digo, para la naranja uno le viene a la mente que sí se puede hacer, pero una piña completa, prensarla. Pues sí, más que nada es para no desperdiciar nada. Todo va ahí, cáscara, va bien lavadita y va con todas sus propiedades. ¿Cómo se enteró que se podía tomar así una... ¿Le pasaron el tip? ¿Se le ocurrió a usted o cómo funciona? Sí, mi cuñado me pasó el tip. Él vendía piñas por kilos y como salían unas golpeaditas, él empezó a usar este sistema. Ajá, se les corta a veces un pedacito y lo demás está bueno. Y él empezó para que no se desperdiciara nada. Y bueno, me imagino para la fibra, o sea, te afloja un poquito, ¿no? No, no, más que nada es fibra, te ayuda más que nada a los riñones, al páncreas y al sistema digestivo. Es jugo. Juro jugo. Está muy buena, carnal, está muy buena. El café. Te voy a llevar a lo que viene siendo los toritos. Aquí, como puedes ver, está el área de comidas. Ahorita todavía es temprano, no agarraste mucha gente, ya un 3 de la tarde casi no puedes caminar aquí por el mercado. De hecho, ya se empieza a ver más fluidito. Ay, mariscos también, carnal. Mariscos. La higiénica. Así se llama, carnal. ¿Por qué le pusieron así, güey? No, la higiénica, para que no te espantes, la que... La neta, se ven chidos, se ven chidos, el pulpito se ve con madre, estos langostinos, hay un huachinango, una mojarra, no sé qué caiga, pero ¿cuáles son los toritos? Ellos fueron los que trajeron el concepto del torito, ya otras personas le pusieron búfalo, pero la receta secreta, ahora sí como bobo esponja, es de ellos. Esto es, mira el... ¿Por qué se ve así como...? Se va cociendo con el vapor del carbón y ya de ahí pues pasan el... Aquí, ¿qué es eso? ¿Eso qué? Ese es el torito. ¿Ese es el torito? Ah, su madre, descríbeme lo que trae. Es tortilla de harina, va rellena de la carne que guste, pastor, bistec, pierna, pollo, le ponen cebolla, cilantro, frijol, lo bañan en chile de tomate y le ponemos queso, este es el especial, tiene jamón tocino y doble queso. ¿Cuánto cuesta ese? El sencillo noventa, especial 105. Siéntate, siéntate. ¿Especial que tiene de diferencia con el sencillo? Uno y doble queso. ¡Caso madre! O sea, si es una... ¡Comen dos de ahí no! Comerme uno. Come una familia. Comerme uno. En serio, carnal. O sea, si tienes un lazo con ellos así muy importante. Él es el dueño. ¿Hace cuánto se te ocurrió esto, hermano? Ah, bueno, a mí no, a mi hermano Ramón, el más grande. Ok. Se trajo la receta, bueno, de Estados Unidos. ¿De dónde? Burritos. Tipo burritos, Tex-Mex, algo así. Como él comía diario lo mismo, se le ocurrió hacer uno así y lo hizo aquí y a la gente le gustó. Aparte es una comida muy llenadora, está pensada para que... Una persona comes, te quedas lleno. ¿Cómo lo pides tú? O sea, ya la gente lo prefiere de trompo. Lo prefieren el torito especial y mixto, que lleva de las dos carnes, pastor y bistec. Es el más, el que más se vende. ¿Qué trae por ahí? ¿Qué traes por ahí? ¿La vas a llevar o...? Échale. Excelente. ¿Qué es agua de Jamaica? Ay, qué delicia, está buena. ¿Y una horchata? También. Ajá, pero la que vamos a hacer tú y yo cuando terminemos de grabar, bendiga. Ah, sumar, la foto más larga de la vida. El niño me viene persiguiendo desde hace tres horas. La foto más larga de la vida nos la vamos a tomar. Es que lo traes en video. Lo traes en video, hijo. Ya quedó. Ya nos lo quitamos. Ahorita que termine. Muy común ver en Jalisco. Venga, 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 porque es muy común para mí. Yo soy de Monterrey y luego llega uno a Jalisco y empieza a ver gente que parece de Alemania, de Francia, suecos y no, son de los altos de Jalisco o de Arandas o de Tepatitlán. ¿Qué pasa? Platícame un poquito la historia o por qué se da este mestizaje tan hermoso. También ve los ojos igual que la gente morenita, igual que todos, pero también es una belleza muy peculiar. Pues dicen que es porque vinieron los franceses y que por eso, pues hay así, pero yo creo que no. Yo creo que nada más es puro mito. ¿Qué hace que la gente de la región tenga estas características como tan marcadas? Ojos de color y muy güeros. Sí, no sé. ¿Pero todos en el alrededor de Tepatitlán son así? La mayoría, la mayoría. ¿Qué vamos a encontrar? O sea, ¿sí hay original o no? Sí, sí encuentras original. Por lo regular ellos siempre son muy francos y te dicen sabes que este es clon, este es original. Siempre son sinceros y ahora sí lo que el cliente pide, ¿me explico? Pero modelos también que son muy actuales, ¿no? O sea, te vas a encontrar lo que te encuentras en tiendas ya de centros comerciales a mejor precio. Estos, por ejemplo, ¿en cuánto los traes, compadre? Hola, ¿qué tal? Este es calidad G5, clon espejo, top quality, le salen 1450. Son importados, pero es una calidad realmente... Cuando dices clon espejo ¿es decir que está igualito a la pieza o a qué te refieres? Cuando decimos clon espejo es top quality, que significa que es el más parecido al original. Después de este ya es el original porque tenemos unos más económicos. Ya sabes, doña Juanita, es que yo los vi en 800. Este entonces es clon espejo, pero si yo te pidiera el original, ¿lo tienes? ¿Lo puedes conseguir aquí o algo? Aquí en San Juan de Dios sí se consiguen originales. La verdad es que tenemos una mala fama creada por nosotros mismos de que vendíamos los originales cuando no eran originales, cuando eran los clon espejo. Pero ahorita ya tenemos originales. ¿Cómo hicieron eso, carnal? Nada, la gente se dio cuenta. La gente abrió su conciencia, empezó a fijarse. ¿Te metió el SD la gente o...? No, más bien empezó a leer, cosa que nunca hacían, yo creo, empezaron a leer, a inculcarse, de dónde vienen los tenis, cuál es el original, cuánto cuesta y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya cuando nosotros les decimos mil cuatrocientos, que es el precio que te dije, ah, ya saben que no es original, es clon. Ya la gente se está haciendo más inteligente. Definitivo, porque también el mercado de los tenis se ha crecido muchísimo, ya hay cuentas, páginas, demasiada información. Pero es lo que te decía, Adrián, no nomás esto pasa con Adrián Marcelo, cualquier persona que venga a comprar un tenis, ellos siempre son muy honestos y dicen, es calidad tal. Para cuidar el cliente, cuidar y que venga. Yo hablo por mí, por mi persona y es justamente lo que le estaba comentando, la verdad es que este es un clon espejo, no es original, pero es una alta calidad. Pero dan el gatazo, compañero, para los que no andamos con mamás, de que hay, tiene que... La verdad que la gente que no conoce la diferencia entre el original y el clon, pues si dan el gatazo. ¿Cuál es la diferencia ahora que estamos hablando? Pues es cuestión nada más de calidad. El feeling también del producto, ¿no? Aquí en San Juan de Dios, este, ya nos quitamos esa maña de que puro clon y acá también hay originales pero modelos viejos. Por ejemplo, mis van son originales, chécale bien. Perro, te va a ver un huevo, gente. Chécale bien. Entonces, modelos, modelos viejos si los puedes encontrar en original aquí en San Juan de Dios como la de Forbana y Cortez. Tu modelo más caro, por ejemplo, aquí en tu espacio, ¿cuál es el modelo más costoso que tienes? Aún siendo clon y espejo. Démosle la bienvenida a Christian Louboutin. Este es de los más caros. Nosotros los damos dando aproximadamente en 3,850. Siendo clon, pero pues cuesta en los originales unos 20 bolas o 40. ¿Cuánto cuesta? 60 mil, 70 mil pesos. Es lo que traen los alucines, ahí más o menos. Sí, no, es que aquí llega la alucine y hay que tratarlo bien para que te lo compras. ¿Qué onda, mijo? Para que se acerque la hembrita y tú sabes y puras de esas. Entonces, eso ahorita viene mucho la tendencia Luis Butón, Christian Dior, LV, Deutsche Gabbana, todo ese tipo de cosas. Es lo que, es el top de ahorita. ¿Cuál es el consejo a toda la banda que va a comprar en un mercado zapatos, tenis? ¿Qué consejo le das al comprador? Mira, yo, o sea, le consejo al comprador primero pues que se informe porque la verdad es que muchas de las veces nos ha pasado de que la gente viene y nos hace como un simulacro de compra, ¿verdad? Un simulacro. Ah, es que nomás andaba viendo para ponerme a ahorrar. O sea, yo como comprador primero aconsejaría meterse al mundo de los tenis, informarse cómo está el original, cómo está el clon. O sea, primero antes de consumir hay que informarse. ¿Qué le damos, compadre? ¿Qué le damos? A la dama. Ella dice que se adapta, pero ¿cuál le damos? Un tipo de clientes que no saben qué escoger. Nosotros los ayudamos. ¿Tú no sabes qué escoger? No, yo vendo, mijo. Pero sí se ve. ¿Estos? Porque traes unos dunk. Mira, te puedes llevar algo más femenino con rosita. ¿Quieres lo de los Lakers? Sí, ¿Te gustaron esos? Jordan, con los colores de los Lakers, compadre. El número 5. Y hasta te voy a dar 100 más, carnal. Mira, me los habías dejado en 1,400. Para mi comadre, 5. Se despeine falso, güey. Este es un clásico personaje que te vas a encontrar en un mercado. Bandita, que le sabe al trato. No estudiaron programación neurolingüística y aún así creo que la dominan más que otros cabrones que tienen cursos. El tianguista, el que está en un mercado, aprende a tratar bien a la gente para que no se le vaya. Ya vendió unos pinches papos en 1,500. Mataste víbora en viernes. Mataste víbora en viernes. Está haciendo negocios mi compadre. Habla mi papá, puede hablar con usted. Buenas, ¿cómo está, señor Doggy? Huele, pinche y grifo. Pues aquí falta que usted esté para que nos aventemos uno juntos. Nada más vine aquí a poner el desorden, jefe, pero ya le compramos. Dice que nos está viendo por las cámaras, gafe. Aquí andamos dándole, por si necesitara publicidad, hombre, le estamos dando aún más, chinga. Que sepan lo bonito que es San Juan de Dios de una vez, dice el buen gafe. Le mandamos un abrazo, jefe, y su hijo, su hijo está bien, pero bien calado, bien entrenado el perro, chinga. Lo quise regatear y me mordió el ojete. Pues ya se los llevó mi comadre, ahí está, cambiaste esos, está bien, en cinco. Por la Jordan Retro 1 confeti, esta es la que trae los huevos de confeti, 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 entonces. Se va a llevar este y yo ya pues ya como último consejo para decirles ya para callarme, la verdad es que sí les digo que la verdad échenos la mano, hay que enriquecer al pueblo y no a las tiendas, porque cuando tú vas a la tienda y te lo venden en 12,850, estás pagando el sueldo de los empleados, la luz, el agua, la renta y el último pago del iPhone 17 nuevo que ahí viene para el nuevo de la Jordan. Entonces hay que ser conscientes y hay que apoyar a nuestros paisanos. Yo aquí los invito a que vengan y nos consuman aquí en San Juan de Dios para apoyar al mexicano. Esta es la clásica torta ahogada, qué pedo, el tapatío no la saca de la bolsa hermano, ¿por qué la sacaste hermano? Pues nomás, también es más cómodo a veces, un taquito dorado y una tortita ahogada. And dos, pues ya me chingué uno. Hola verga, andas de bajillo o qué carnal. Aquí vemos también, pues también clones, ¿verdad? Champions, ¿es clon todo el pedo? Sí, es clon, pero tenemos nuestra propia marca que es la N2. N2. Es una marca aquí local del mercado de Guadalajara. Este pedo, ¿qué onda carnal? Para andar bien pilas. Monitoreamos a toda la banda aquí. Pero, ¿tú eres el encargado de seguridad o por qué lo...? ¿Por qué tienes todas las cámaras ahí? Es que tiene varios locales. Ok, ok. N2. N2 es la marca de mis compadres para que también se dejen caer aquí en el mercado San Juan de Dios en la parte de la ropa que es el tercer piso, ¿no? Sí, es. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Claro que sí, claro que sí. ¿Vendes camisas de equipos? Así es, de atrás. ¿En cuánto tienes la del Manchester, por ejemplo? En cuatro baros. 400 bolas. ¿Y si te doy 350? A la mera se arma. En una de esas se arma, ¿no? O sea, sí se puede la regateadita. A huevo, claro que sí. Aquí estamos llegando a una zona agafe también que los mercados siempre tienen que tener. La zona de los videojuegos, reparación, venta de consolas, juegos, controles y todo lo demás. ¿Es origen? ¿Cómo está la onda? Sí, es original, viene con juegos integrados, su control nuevo y cables. Ok, ¿y este cuál es? ¿Ya viene chipeado? Es el 360. Es todavía cuando había chips, ¿verdad? Sí. O sea, para poder usar el juego copia, digamos. Sí, de hecho ahí tenemos en juegos copia y todo. Mamis, güey, el Xbox 360, ya no me acordaba, carnal, y todo tipo de juegos. ¿PlayStation también manejas, carnal? Play 2 también. Play 2. La clásica bocita de... Te mamaste, güey, ¿te acuerdas cuando me comprabas los discos, güey? es que no lo he hecho. ¿Cuánto cuesta, carnal? 20 pesos. 20 pesos. No mames, güey, está muy bueno el precio. Ya no lo encuentras, bueno, lo encuentras en el Game Pass, que le guste el juego artesanal, el Game Boy, carnal, un mini Super Nintendo, mini Nintendo, controles universales, carnal, también. Te encuentras de todo, hermano, de todo. Pásale, carnal, ¿cómo estás? ¿Qué llevas ahí, hermano? Saludos. Un videojuego para los chavos. Ah, chingón, ¿cuánto te costó, hermano? 2.900 en Navidad. 2.900, ¿y lo viniste a reparar? Una maquinita, ¿no? Vine a que le hicieron una actualización. Una actualización, ¿trae ya cargados juegos? Sí, ya tengo. ¿Cómo qué tipo de juegos? Space Invaders, algo así de más. The PlayStation, todo eso. Mortal Kombat, todo ese pedo. Ya, carnal, no, pues que se diviertan tus hijos, carnal. Buen padre, buen padre que vino a cargarle nuevos juegos, bien nomás. Pinche padre chingón. Acá también vemos más juegos, el Budokai, me acuerdo del Budokai, te mamaste, güey. ¿Cuánto cuesta el Play 4, hermano? 4.200, carnal. 4.200. ¿Ya en la regateada se va en 4 o no? A lo mejor, ya depende que tal te cae el cliente y cómo lo propuso. ¿Cuál es la consola? Para que vean, clásico, 360, Play 4, de todo. ¿Play 1 tienen? Te mamaste, güey, este sí me dan ganas. Eh, ¿lo compramos o qué, Luis? ¿Cuánto cuesta este? 9.50, carnal. Está bien, está barato. ¿Tú cuál comprarías, hermano? Pues, para recordar los viejos momentos, como dijiste, el Pepsi Man, ¿quién no lo jugó? ¿Tú sí eres gamer entonces? No llegó aquí a México, fue, nada más llegó en pirata. De hecho, yo lo jugaba pirata con el Game Shark, que también ese chip. Finalmente nada más salió en Japón. Ahí está. ¿Viene con un controlcito? El control, sus cables. Eh, pero, ahí, en ese 50 no me das dos juegos. Sí, güey. En lugar de darme 50, pues, son los que voy a jugar. ¿Cuáles tienes, carnal? Ya te los muestro. A ver, Gafes, coge tú, hermano. Ay, cabrón, güey. Te mamaste, güey, mira, ya viste. Dino Crisis 2, abriendo chido, hermano, el Metal Gear, güey, que te ponías una caja, ¿te acuerdas? Sí, este juego lo cambió todo, banda. Mira, yo escojo este, hermano, Mega Man X4, yo me llevo este. Te mamaste, güey, si eres un hinche, Yu-Gi-Oh también me encanta. Ándale, vamos a llevarnos el Driver y el Mega Man, carnal, este es muy bueno, güey. Pues, ya quedó, ya se cobró mi compadre, o qué. Ya, Ahí está, ya le dimos mil, 9.50 más dos juegos, va jefe, ahí estamos. Mira, cabrón aguas, no pasa nada con las abejas, yo soy alérgico a las pinches abejas, no hay pedo, va. Mientras no le... Qué chulada jefe, qué chulada. No pasa nada, era. ¿Qué es lo que hace que ellas te ataquen, se sientan amenazadas, no? Dulce, sí, cuando tú las provocas como tú, yo te provoca, pues tú tienes, sientes a responderme, da. El tejuino es una de las bebidas tradicionales de Jalisco. Trae alcohol, mi querido. Es este, creo que es el maíz fermentado, de hecho es el tejuino más famoso de aquí de San Juan de Dios. Y la nieve de garrafa. Y la nieve de garrafa, ¿ya la probaste bien? Sí, sí, sí. Me da un tejuino, ¿qué tiene? ¿Es maíz fermentado? Maíz fermentado, es una bebida de maíz fermentado. ¿Pone pedo? No. O sea, pero si me tomo, pero si me pongo que unos cinco de estos, sí, ni así, pero cago con madre. Más las ganas de mear, pero de ahí. Más las ganas de mear. Nieve de mamey. Ahí te va el tejuino. Esto es leche, ¿vean? Sí. A ver. No mames. Las que llevan allá a Monterrey, estilo Jalisco, acá se inventaron, o sea. Acá están las buenas, buenas. Le revuelvo bien, ma, y luego ya. Muy bueno. Y muy refrescante, señor. Riquísimo, es tradicional. carnal. Güey, právalo con chela. Es como un clamazo. Simón, nomás, matelo. Ya saben dónde está el bueno, aquí en... Aquí desde 1965, en el mercado San Juan de Dios, el güero José. Así se llama el fundador. Así se llama el fundador, era mi abuelito. El pájaro que incendia el maíz, ¿y sabes cuál es, no? Es el pájaro que mamá es, Es el pájaro que mamá es. Veamos también la variedad que tienen, carnal. Está intacto el tejuino, yo tengo que jalar, jefe. Le puse un chiste de cervecita, para que sepa. ¿Lo ha probado usted el tejuino antes? Yo nací aquí. Tradición, ¿verdad, jefe? Tengo como 50 años que ya no vivo aquí. ¿Por qué? ¿A dónde se fue, jefe? A México y luego a León. ¿Qué opina de dejar Guadalajara? Me imagino que se extraña. No ha arrepentido, no ha arrepentido. Pero ahora que lo estoy volviendo a vivir, me parece que ha cambiado bastante. ¿Por qué se fue? Cuestiones familiares y de trabajo. ¿Y no extrañó? Sí, claro que sí. Ya comparándolo con otras ciudades, claro que sí. Enséñame el pájaro. Carnal, ¿tú eres el que los vende? Sí. ¿Cómo está el pedo? ¿Cuántas variedades tienes? Pues hasta 100. ¿Pero qué son? Cotorros, pericos, canarios, agapornes, de todo. Hay de todo. ¿Cómo se llaman estos cardenales? Sí, están de este lado. ¿Y son de Nuevo León? De Nuevo León. ¡Ay, perro! ¡Una belleza de cantina! ¡Ay, mira! El pájaro... ¡Qué mamáis! ¡Qué mamáis! Mira nomás, ¿cuánto cuesta el cardenal? En 800, el cardenal. ¡Madre, güey! ¿Y dónde resguardan todos los pajaritos? Tenemos local también. ¿Y con el incendio no...? No, no pasó nada con nosotros, gracias a Dios. ¿Este qué es, carnal? ¿El pájaro me aplacas, dice? Es el que mea los techos. Y luego está el pájaro que le hace pipí a las rimas, ¿no? Es ese. El pájaro me arrimas. Eh, conejos también, ¿verdad, hermano? ¿Cuánto cuesta el conejo? 130. ¿130? Está muy barato. ¿Se dan mucho o qué, güey? Pues algo, algo. ¿Dónde los consiguen? ¿Ustedes van y los agarran del monte o cómo está el pedo? Algo, sí. Pues mi querido Gafe, pues viene la banda a comprar pues animalitos para regalar, ¿verdad? Vamos con las frutas exóticas. ¿Esto qué es, hermano? Un mandito. Te lo regalo, güey. ¡Pinche perro, desgraciado! Ah, güey. Pero hicieron un chosto bien feo, o sea, este es un venoso así. ¿Cómo lo ve usted, señor? O sea, si a mí me gustaran, este no se me antojaría, señor. Pero el trabajo que haga, es un peo bonito. ¿Qué es el dinero que es, no? Pues no sé, pero el trabajo que haga es... Ya te lo devuelvo, güey, ¿no? Es que... Sí, riatón, güey. Eh, pero ¿qué frutas exóticas? ¿Qué tienes? Como, mencióname una. La yaca, la fruta de los siete sabores. Esta es la yaca. Mira, toda esta. Sí, claro. ¿Esto pueden hacer agua, verdad? ¿Pero hay que saberla hacer? Sí, la pueden hacer agua. De hecho, hacen platillos. Los veganos lo usan como si fuera carne. Ah, los veganos que chinguen a su madre, en serio. Pero esto solo se da en lugares muy calurosos, ¿no? Ajá, se da en toda la costa. Así se come, como tal. Sí, tal cual. Es la fruta de los siete sabores. ¿Qué te sabe a ti? Sabe a banana primero, luego a mango. Sí, sabe a diferentes. Todo esto es el fruto. Esto de aquí es lo que usan como carne. Todo esto. Y también el, como estas cositas. Lo hacen como carne deshebrada. Hacen pozole, de hecho, tacos, flautas. ¿De esto? De eso. ¿Cómo se llama yaca? Yaca. ¿Cuánto sale una yaca? ¿Cuánto sale? Una yaca completa te sale unos 250 pesos, más o menos. Pero el problema no es tanto, sino pelarla. Pelarla es muy difícil. Tiene unas cositas como viscosas. ¿Y si te compro uno, me la pelas? ¿Ese qué es? Este es Coquitzle, flor de maguey. Este lo acompañan con el tequila. El niño que vende, aquí está. ¿Quién es Feria? Este es ácido, es todo lo contrario a lo que acabas de probar. Muy bueno también. Y eso lo acompañan con el tequila. Lo preparan con sal, limón, chile y un tequila. Tequila. Esta es la que más me ha gustado. ¿Cocuixle? Cocuixle. ¿Cuánto cuesta? ¿En 50 el kilo? El noni también. ¿Cómo se llama? Noni. Noni. ¿Es como una tuna? Parecida. Esta es medicinal. ¿Quieres olerlo primero? Vámonos. Ay, güey. Y ahora sí, muérdelo. ¿En serio? Es medicinal. Es muy bueno. Es muy bueno. Tiene mucha... ¿Qué tal está? ¿Ácido? Ay, güey. Esto sí está... Ay, güey. Ay, güey. Y te voy a la balaclave. Me dio la balaclave. Ay, güey. Dame la nieve, dame la nieve. Cuídame esto, hermano. Cuídame esto. Denme la nieve de mamey. ¿Qué es eso? Es que le quiero comprar al niño. Véndeme una yaca en 200 y le das los 300 al niño. Ok. ¿Qué son ustedes? De Japón. De Japón. ¿Qué están haciendo acá? Sí, yo trabajo en Aguascalientes. ¿Trabajas en Aguascalientes? ¿Eres de Tokio? Sí. ¿Y les gusta México? Sí, mucho. Ya hablan español muy bien. Gracias. Excelente. Comanse una torta ahogada, chicas. Sí. Comanse una ahogada, pero de riata. Este café nos acabamos de subir para cerrar este grandísimo radar, uno de mis favoritos, carnal. ¿En una calandria? Así es. Muy tradicional de Guadalajara, Jalisco. Ya se ha ido quitando por lo del tema de los caballos. Ya muchas ya son eléctricas, pero todavía quedan de repente algunos que lo manejan a la vieja escuela, que era el caballito. Es artesanal, ¿no? Con el caballito. Y esta calandria es también, se estila, pues, para conocer, digamos, al aire libre de la ciudad, ¿no? El centro histórico. Te llevan a los puntos más importantes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Parte de Zapopan también te andan llevando algún recorrido, pero es la experiencia. Este, dentro de lo que cabe a los caballitos se les ponen, se les han arreglado las calles para que no se lastimen sus patas, pero ya son muy pocos los que quedan. Sí, no es lo idóneo, digamos, pero sigue siendo también una tradición. ¿Acá se inventó la calandria? O sea, es algo muy, muy de Guadalajara. Lo que es el mariachi, el tequila y las calandrias es algo muy, muy típico de Guadalajara, hermano. El mariachi es de Cocula, ¿no? Es de Tepatitlán, Tecalitlán, Cocula, pero de Tepa, sí es serio de Tepa, ¿no? Pero aquí es donde se explotó más, aquí en Guadalajara. Anteriormente, bueno, aquí todavía está la plaza del mariachi, pero ya casi no ves a los mariachis cantando, pero los veías así anteriormente. Sí, y de México para el mundo, en Europa, en Asia, en todos lados, es un símbolo mexicano que está presente. Y sí, había escuchado que era de Cocula, de donde es el lago, en donde, es que el pez Coculo, el pez Coculo. Me encanta ese albur, güey, me encanta. Aquí la banda no está en la alburera, ¿verdad, güey? No, no somos el alburero. Eso es muy, muy chilango, ni siquiera tan regio, pero no sé por qué a mí me gustó mucho alburera la banda. Qué bonito poder conocer también a través de esta experiencia más tu ciudad, mi querido Gafe. Gracias por darnos ese gran recorrido. A ti y a todo tu equipo, a Dan, a Yon, a Eli. Sí, es bien bonito colaborar con ustedes, hermano, ¿eh? No, muchas gracias por darnos esta invitación y es un sueño cumplido para todo el equipo de trabajo, para tu servidor. Vas a ver que los que más disfrutarán, los que más disfrutarán este radar es la gente. Ni tú ni yo somos los que más lo disfrutamos. Va a ser la gente que no conoce el mercado San Juan de Dios. ¿Cómo llega? ¿Cómo es la recomendación para llegar? ¿Es muy fácil, ¿verdad, Centro Histórico? Es muy fácil, estamos en el Centro Histórico, como referencia tenemos el tren ligero que la estación se llama San Juan de Dios. Ok. Entonces, te deja ahí. Te deja afuera, sales de la estación del tren y sales afuera del mercado de San Juan de Dios. La verdad sí me impresionó y sobre todo la gastronomía, el trato, la variedad de oferta que tiene un mercado que desde que pones un pie afuerita te das cuenta que respira, es un pulmón, tiene vida propia ese mercado. ¿Cuesta normalmente un recorrido en Calandria, compadre? Normalmente cuesta 400, un recorrido corto que demora más o menos una media hora. Y hay un recorrido que es más tenso, demora alrededor de 50 minutos a una hora, según el tráfico, se sale en 500 pesos. 500 pesitos. Caballo, ¿te hace caso el cabrón, va? Todo, ¿verdad? Ratón. ¿Cómo se llama? Ratón. Ah, ¿no fueron por él hace poco allá Culiacán? No. Este es otro, va. Este es otro. Este es otro. Este ya tiene aquí ya ratón. Chingón, carnal. Pues la neta, qué chulada de animalote. Y la chamba que hace, lo consientes también, de vez en cuando. Pues es que de hecho aquí la gente piensa que vienen diario, que trabajan todo el día. No, ellos tienen una rutina de 6 a 8 horas y trabajan un día sí, un día no de trabajo. Trabajo rolado. Todos los que vean ustedes aquí trabajando hoy, mañana no vienen. Sí. Como un... Todos cada tres meses igual se les hace un chequeo general médico, los veterinarios los valoran para ver si están aptos para seguir trabajando y si no, ya los cambiamos. Básicamente lo mismo que un sindicalizado de teléfonos de México, tiene el mismo trato este caballo del ratón. Compadre, Dios me lo bendiga. No, de qué. Ahí lo alivianamos de más a mi compadre porque pues también se prestó para radar. Vente mi querido gafe. Aquí estamos cerrando este gran radar, carnal, en un hotel también me imagino tradicional. Estamos aquí muy cerca de la catedral, prácticamente en el centro histórico, en el corazón del centro histórico de Guadalajaro, me equivoco. Si puedes venir aquí a las 10, 11 de la noche, 12 de la noche y tú encuentras familia, seguís jugando, es un lugar completamente tranquilo. Y familiar y también si no quieres familia pues ahí están las cariñosas que también ya si les carbas también la encuentras. La neta, muchísimas gracias gafe a todo tu equipo, te reitero el agradecimiento por habernos llevado a conocer de esa forma el mercado más grande, el mercado techado más grande de Latinoamérica. Así es, hermano. Tienes un amigo y un compadre en Monterrey cuando vayas, cuando gustes, allá es tu casa y yo sé que acá también tengo la mierda. Igualmente. A ver, un siguiente radar que estaré muy chingón en tequila, hermano. Vamos a ir a tequila con el buen gafe. Déjele un buen comentario al gafe 423, un verdadero tipazo y sobre todo, suscríbanse a su canal. Aquí se los dejo. Tiene muy buen contenido. Vale la pena que escuchen su podcast por donde sea. Pero con el gran gafe 423 y conmigo, Adrián Marcelo, no se pierdan un radar más. Desde Guadalajara.